¡Famosos del barrio! ¡Báilale! ¡El mero mero de Brooklyn! ¡El famoso Morales! ¡Baila, goza, baila! ¡Venga, vio del Morales, allá en Nueva York! ¡Todos los y famosos del barrio! ¡El rey! ¡El rey! ¡Allá en Nueva York! ¡Venga, mi gran familia, ese! ¡Cumbia! ¡Pepis! ¡Cumbia! ¡Azules! ¡Cumbia! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Puro canalino 116! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cumbia! 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 ¡Esta noche en la CTS! ¡Hoy me llena y siempre! ¡Voy con su padrino! ¡Farman! ¡Cumbia! ¡Sombroso! ¡Mini Paquitana son ricas! ¡Farman! ¡Ese gallo sonri, pánico! ¡Báilale! ¡Vamos a bailar! ¡El número de Tampi! ¡Venga! ¡Mosso Morales! ¡Pinglesita! ¡Ay, bravosa! ¡Miren a tus hijos, dale tu bendición! ¡Esta noche llegó la mejor organización! ¡Lúmena 16! ¡Vacusito Guacho Sombra! ¡Que ya llegó el número pinche! ¡Despierre! ¡Pazurrito Tampi! ¡Chiquirín Rayel! ¡Pato Chazo! ¡Vamos! ¡El famoso Johnny! ¡Y la nueva era! ¡Los infamosos! ¡Todos los villanos! ¡Rupita Campo! ¡Utulis Sanzipa! ¡Junias! ¡Vamos! ¡Tremendo Kikis! ¡Carnitos! ¡Farman! ¡Ale Juárez! ¡La cara de villano! ¡Fu! ¡Edovi Barrera! ¡Santiago Luna! ¡Fu! ¡Farman! 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 Y el inalcanzable al fin Y la nueva Los de Pisa Azules ahora conmigo ¡Toda la! D&B, D&B ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vengan los cinco mozos! ¡Arriba, fundio! ¡Aquí en Nueva York! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vengan los nuevos de Morales! ¡Vengan de Camacho! ¡Van la guatochera de Morales! ¡Vamos! 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 ¡Puro Sureyote! ¡Puro Sureyote! ¡La banda de los chupiles! ¡Rero Locos! ¡Raza Loca! ¡Fan! ¡Arribio de Guerra! ¡Raza, raza loca! ¡Fan! ¡Oche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Alex Primera! ¡Cumbia! ¡El famoso Scratchy! ¡Oche! ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! ¡Ribria, gallina y sopeta! ¡Reviesa a hacer a la sueta! ¡Dense Platanap! ¡Van a Spani, Paco, con Ecos Bambi! ¡Mánico perdido! ¡Vamos, Charly! ¡Pilcobra! ¡Para Kiki Jr., el loco chino, nene! ¡Sí! ¡Embarca! ¡Esta marcha el Mickey de San Andrés a Guatemala! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Venga, la patroncita, Griselda! ¡Yá, Gápolis! ¡Allá, San Pepe! ¡Voso! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Tú mire, nadie me lo soca! ¡Ya nada del saludo nos dice! ¡Échale el sabor! ¡Vamos, Charly, la pibia! ¡Todos van a gozar! ¡La bandacha llegó! ¡Vamos a disfrutar! ¡Venga, escúchalo! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Van a bailar! ¡Venga, ya la pibia! ¡Todos van a gozar! ¡La bandacha llegó! ¡Vamos a disfrutar! ¡Los famosos! ¡Los sabrosos! ¡El sabroso! ¡Vailele! ¡La infamosa Marianita! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡La que representa en Brooklyn! ¡A todas las infamosas del barrio! ¡Venga! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Tema nuevo! ¡Piso nuevo! Así comenzamos la fiesta ¡Vence Cuba! ¡Fantoche! ¡Esta noche nos dona la migra de Guadalupe! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fanino Fantoche! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fantoche! Queremos seguir un corrido Una disculpa a todos los muchachos Nos indican las autoridades Que nada del saludo ya Bueno, más que nada queremos Agradecer a toda la comitiva A la mayordomía Un agradecimiento Todo este gran equipo de trabajo Que nos han invitado A trabajar aquí en esta noche ¡Fanino Fantoche! ¡Fanino Fantoche! ¡Fanino Fantoche! ¡Fanino Fantoche!